Hola, ¿qué tal? Quiero mostrarte cómo hacer punto de cruz doble vista, es decir, cruces por el frente y cruces por el lado reverso. Es una técnica muy poco conocida, así que si tú quieres ver cómo se hace, te invito a que te quedes hasta el final. Voy a empezar aquí, yo voy a hacer las cruces un poquito más grandes de lo normal, o sea, voy a hacer la puntada un poco más grande para que tú la puedas apreciar en el video. Voy a empezar haciendo una diagonal. Aquí vamos a tratar de esconder esta hebra con las demás que vayamos haciendo. Voy a insertar mi aguja en medio y voy a salir a una esquina. Ahora voy a insertar mi aguja para hacer una diagonal completa y voy a salir en diagonal que sería para formar la siguiente cruz. Esta la voy a pasar por acá abajo. Otra vez voy a empezar en medio y este paso lo vamos a repetir durante todas las cruces. Voy a insertar mi aguja en medio de lo que viene siendo el punto exacto donde se cruzan las diagonales, es decir, el centro de la cruz. Y otra vez voy a hacer una diagonal. Me va a quedar así, miren. Aquí solo me faltaría esta partecita para formar una cruz completa. Otra vez inserto mi aguja en medio de lo que sería el centro de la cruz y salgo hacia arriba en diagonal. Otra vez bajo formando la diagonal y subo formando otra diagonal por el lado reverso. Otra vez en el centro y salgo hacia arriba en forma diagonal, no recta. Siempre vamos a trabajar todo en diagonal, todo en diagonal. Otra vez. Formo mi diagonal y hago otra por el lado reverso. Recuerda, siempre en diagonal. Otra vez al centro y a la esquina. Para que se forme media diagonal. Y así vamos a poder ir repitiendo los pasos. Aquí me equivoqué. Me comí un cuadrito, me hizo falta uno. Así. Ya que estoy utilizando tres cuadritos verticales. Verticales y tres horizontales. Y este procedimiento lo voy a hacer hasta que termine hasta donde mi diseño requiera llegar. Los puntos que el diseño mismo me requiera. Yo, en este caso, voy a llegar hasta aquí. O si quieren, seguimos para que puedan ver. En medio, salgo en la esquina. Hago una diagonal, salgo en diagonal. En medio, en la esquina. Hago una diagonal, salgo en diagonal. Y otra vez. En medio y en la esquina. Ok. Otra vez. Aquí esta ya va a ser la última que voy a hacer. Ok. Entonces, me voy a regresar. Haciendo. Voy a formar la diagonal otra vez. Pero esta vez voy a salir en la esquina. Para formar la otra mitad de la diagonal que me hace falta. Nuevamente. Así. Trato de que esta diagonal que hicimos quede encima. O sea, sin pisarla. Y otra vez. Este es el paso que voy a hacer durante todo. Todo el regreso. Porque es lo único que me hace falta. Trato de pasar la aguja por abajo. Aquí es donde trato de pasar la aguja por abajo. De esta diagonal. Y así voy a ir cerrando. Para formar la cruz completa. Aquí. Meto mi aguja. Y la trato de sacar por abajo. Así. De esta manera, ¿vieron? Me va quedando cruz. Recuerden que este pedacito nos hace falta. Solo que se formó al pasar esta hebra, la punta, para este lado. Pero todavía no está hecha. Ahora sí la vamos a hacer. Y vamos a ver el reverso. Y vamos a ver el reverso. Miren. Nos ha quedado cruces. Solo que... Bueno, hay que tener un poquito de cuidado para que nos salgan todas parejas. Y no nos queden estos... Esta parte. Espero que te haya gustado. Que hayas entendido un poco. Que la practiques para que te salga. Y que la puedas aplicar en tus labores. Te espero en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!